Hay que persuadir. La persuasión es importante. Eso no es muy persuasivo, me parece. Eso que dijo Trump no es muy persuasivo. No me parece muy persuasivo. Y también es importante que, el señor, con todo el respeto que le puedo tener al señor Donald Trump, también esto es un poco el liderazgo, un poco mediático, ¿no? También es como... Mira, que llegue a otra frase a través de roba herencia a todo. Un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo es el mejor sustituto de las excusas. Aquellos empleados que siempre tienen una excusa. O trabajadores, no empleados, o hasta líderes que tienen todo el tiempo una excusa. Ay, es que yo no pude hacer eso porque es que tú sabes que... Mi papá no me dio la cosa. Ay, es que mi papá cuando yo era pequeño, él no me llevó al parque de diversión, no me llevó a Disney. Y entonces yo tengo un problema con eso. Cada vez que veo a Mickey, me da rabia. Entonces, yo no sé. Aquí llegan muchas frases. Si no es franco y directo, está diciendo a los cuatro vientos que es una persona insegura. Porque el líder es también que a veces no son francos y directos. Dicen a la gente, mira, chico, tú, X, estás votado. O eres muy bueno. O por qué edulcorar a la gente, edulcorarle las cosas. O es que también hay algo. Porque aquel que es flojo perjudica a los demás que trabajan en una empresa, por ejemplo, ¿o no? Claro, claro. ¿No? Ah, bueno. Normal. Sí, pero yo, al respecto, yo una vez escuché a un actor de Hollywood, que lo estaban entrevistando, y él dijo que nadie puede triunfar siendo lo que no es. Entonces, también son estilos de liderazgo. Y en base a ese estilo de liderazgo serán tus liderazgos. De repente hay liderados que les gusta que los lleven por un camino, hay otros que no, que les gusta que los disuadan o que les expliquen. Pero que tú le digas, mira, yo te voy a explicar por qué tú tienes que estar aquí todos los días a las 8 de la mañana. No, yo creo que... Si el horario es de 8 a 12 y de 2... Yo creo que un líder... A 5 o a 6. Un líder efectivo se rodea de la gente adecuada. Ajá. O sea... Pero por algo algunas empresas tienen una cuestión para marcar tarjetas. ¿Por qué será eso? Sí, pero ya, yo creo que ya es como una apuesta al fracaso. Pero eso existe todavía, empresas que tienen... Claro, eso existe, pero yo creo que eso va a cambiar. O tienen un libro y la gente firma, entonces va... No, pero es un poco como un colegio. Entonces, son organizaciones que ya pienso yo que tienen el fracaso escrito en la frente. Porque ya están asumiendo que en la compañía hay gente que engaña, que requiere de chequeo. Pero yo veo empresas que tienen esas tarjetas todavía. Está bien. En Venezuela y en el mundo. Pero hay otras que no. Marcahuella y cosas de esas. Y tienen todo eso. Y dice, mira, saliste 5 veces hoy. ¿Y para dónde saliste? No, jefe, que tú necesitas tomar café. ¿Cuándo se habla, correcto? Tienen que tomar café a cada rato. Yo creo, insisto, el líder efectivo se rodea de la gente adecuada. Y la gente adecuada no tiene que poner un horario. Sabe cuáles son sus responsabilidades. ¿Me entiendes? Porque acuérdate que la confianza es un elemento que hay que desarrollar. La confianza. Y si tú, ya de antemano, no estás confiando a quien contrata, ¿hacia dónde va su organización? Bueno, aquí me llegó otra frase. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente. Ahí tienen. Bueno, la gente opina, hay muchas opiniones sobre el liderazgo. Pero lo que sí es cierto es que... Sí, cuando hay un líder inspirador realmente... Un líder inspirador es como una novia. A ver. Usted le gusta a una muchacha en la empresa. Ajá. Usted llega más temprano. Ah, es verdad. Así son los líderes inspiradores. Son como una novia. O sea, la gente los sigue porque tienen, o sea, un carisma que voy a estar temprano. O quiero estar temprano. Pero hay jefes que no dan ganas de llegar. Exacto. Un jefe que te dice, no, te voy a marcar tarjeta. Y ya el tipo, no, busca la manera de cómo... Mira, aquí me llega otra frase. Esta frase me gusta. Nada espero, nada temo, soy libre. ¿Viste? Muy Letty Flow esa frase. Letty Flow. Vamos a explicar el Letty Flow en un programa especial que vamos a hacer sobre el Letty Flow, pero no sé cuándo podrá ser, porque de acuerdo al Letty Flow, será cuando Letty Flow, pues. Será algún día, algún momento, de acuerdo al Letty Flow. Déjalo fluir. Letty Flow, si lo podemos traducir así. Déjalo fluir. Déjalo fluir. Hay que dejarse llevar por la corriente. Mira, la otra es el tema de la fuerza de voluntad en los liderados y en los líderes. Mira, aquí me llega una frase. La fuerza de voluntad también se entrena y te cambia la vida. Hay gente que no tiene fuerza de voluntad. A veces yo no tengo fuerza de voluntad. A veces digo, oye, yo no quiero trabajar, chico. Me quiero quedar en mi casa durmiendo. Y busca las... ¿Qué clase de líder es ese? Y busca las excusas. ¿Ah? Oye, el día está nublado. No sé, cualquier cosa. Cualquier cosa y se quedan en la cama durmiendo. No, hay que levantarse de la cama ya. Tienes que levantarte de la cama. Así es, así es. ¿Cómo no vas a dormir hoy? No, tienes que levantarte de la cama ya, a los que nos escuchan. Si están durmiendo a esta hora... Pueden estar durmiendo algunos. Levántate, hermano. Hay algunos que pueden estar durmiendo a la siesta. Tienes que levantarte ya. Porque si no, si no, las oportunidades se escapan. Y como dicen, otro las agarra. Te voy a dejar este segmento que todavía nos queda tiempo. No, nos tenemos que ir ya. Nos tenemos que ir aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de la Gerencia. Pero lo voy a dejar con esta reflexión. Si no se sube a la montaña, no se descubre la llanura. Muy bien, muy bien. Que tengan un productivo día. Hasta mañana.